hombre me habéis pillado aquí bebiendo agua habéis visto que taza más molona bueno ya está bien llevo tiempo sin subir vídeos y está esta taza bueno me la ha regalado una página web que se dedica al tema de personalizar regalos y demás y como veréis también me ha regalado esta camiseta antes de la operación bueno ya teníamos esto pendiente y bueno quería quería mostrar y agradecerle estos regalos que me ha hecho y después os comentaré algo más pero también os traigo un ejercicio muy interesante que lo puede hacer cualquiera y vais a alucinar no perderos el vídeo vamos bueno estamos por aquí de nuevo vamos a empezar a subir vídeos con más frecuencia puesto que ya estoy recuperado de mi operación por si alguien no lo sabe en el vídeo anterior de una explicación de qué es lo que me pasó y ahora lo que quiero explicaros es bueno esta pequeña colaboración que estoy haciendo con la página mister molón que como veréis tiene cosas muy chulas y además la puede personalizar y darle las gracias puesto que esta persona de la página en la que me ha ayudado también a cambiar el logo y bueno deciros también que si compráis en esta página tenéis un código de descuento al poner la palabra manchego es un 10% de descuento pero en compras mínimas de 15 euros trabaja solamente en españa es la pena que os tengo que decir puesto que me veis gente de todo el mundo pero bueno de momento si queréis algún alguna cosa con con mi logo lo podéis conseguir aquí en esta página y cualquier otra cosa más por supuesto bueno hoy os traigo un vídeo muy interesante que va a explicar un poco cómo funciona la energía hay mucha gente que dice que eso son cuentos y tal pero bueno nuestro cuerpo funciona con energía sin energía nuestro cuerpo no podría ni siquiera vivir puesto que tenemos todo todo nuestro cuerpo funciona con energía de hecho lo tenéis con el electrocardiograma por ejemplo el encefalograma todo eso que se utiliza la electricidad y que nos mide cosas de nuestro cuerpo gracias a la energía que tenemos entonces este ejercicio lo puede hacer cualquiera yo no digo que a todo el mundo le salga puesto que habrá gente que por circunstancias no funciona con unas personas igual que con otras pero con gente que realmente no tenga ningún problema puede funcionar perfectamente y lo podéis hacer a amigos a compañeros y bueno los profesionales que trabajáis con kinesiología o con test musculares por supuesto que os voy a decir ya sabéis cómo funciona y bueno es muy interesante hacer este ejercicio vamos a ver cómo se hace bueno vamos a hacer un ejercicio para que veáis cómo la energía está en nuestro cuerpo y somos capaces de debilitar a una persona o fortalecerla entonces esto lo puede hacer cualquiera simplemente es cuestión de de saber lo que haces y por supuesto hay que practicarlo no se puede hacer así sin llegar y sin saber nada hacerlo vamos a hacer una demostración entonces él está a una distancia mía prudencial vamos a ver primero cómo está de fuerte entonces a ver yo le voy a hacer un fuerza con el brazo y él tiene que aguantar venga 1 2 resiste como vemos está bastante fuerte aguanta bien vale ahora vamos a hacer algo para debilitar su cuerpo para hacer que no debilitar lo que voy a hacer es que cambie su flujo energético de tal manera que él se va a encontrar más débil vamos a empezar ahí vale después de esto vamos a ver cómo está ahora venga igual que antes además lo voy a hacer con dos dedos 1 2 resiste bueno como veréis ni con dos dedos entonces ahora no lo puedo dejar así os explico lo que he hecho ha sido cambiar su energía entonces el meridiano de vejiga lo que hace es que fluye desde arriba hacia abajo termina en nuestros pies si yo a ese meridiano le cambio el flujo de energía y le hago que vaya para arriba nos va a descoordinar toda la energía de nuestro cuerpo porque además es un meridiano muy importante que engloba todo el cuerpo entonces ahora vamos a hacer lo contrario no ahora lo vamos a cambiar vale vamos a hacer el mismo ejercicio venga 1 2 resiste como veréis ha cambiado ha cambiado se nota bastante bien bueno este ejercicio lo puede hacer cualquiera y lo único que quiero demostrar es que la energía está dentro de nosotros y fluye hay otro vídeo más por ahí que subiré muy antiguo que hago una demostración de que la energía ni cambia ni se destruye simplemente se transforma entonces lo que hemos hecho aquí ha sido una transformación de su energía y eso hay gente que dice que no y hay que hacerles esta demostración para que realmente se lo crean bueno esta y otra no hay otras muchas esto simplemente es un pequeño ejercicio de lo que se puede hacer y que nosotros nosotros como personas también debemos de procurar que esa energía fluya bien por nuestro cuerpo para eso explico en varios de los vídeos que subo puntos para corregir equilibrar y trabajar esa energía y os ha parecido el ejercicio bueno si os ha gustado darme un like y también me gustaría ver comentarios con con gente que lo haya hecho que le ha parecido y bueno seguramente que la otra persona se haya quedado un poco alucinado entonces contármelo abajo en los comentarios y bueno no os olvidéis de visitar esta página mister molón que es muy interesante tiene cosas muy bonitas y bueno a mí me ha hecho esta camiseta y esta jarra a vosotros os puede hacer cualquier cosa suscríbete a mi canal si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo chao hasta otra